Hola a todos, espero se encuentren bien ante esta situación que estamos pasando actualmente. Agradecer a Dios que nos protege, también agradecer a las autoridades de la policía, las fuerzas armadas, médicos y enfermeras que luchan día a día contra este enemigo invisible, poniendo su vida en peligro. Tomemos conciencia frente a esta situación, ya que es nuestra responsabilidad aislarnos hoy por nuestra salud, para que mañana todos estemos unidos. Hazlo por ti y por todos nosotros. Gracias. Hazlo por ti y por todos nosotros. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!